hola espero que estén súper bien bienvenidos a este espacio de cocina práctica con samsung que nos regala en esta época navideña que yo sé que para muchos de ustedes es la época más linda del año para mí sí lo es y para mí también este año quedarse en casa es la nueva manera de celebrar juntos y por ello samsung la marca líder en tecnología y con el mejor precio del mercado nos invita junto a jorge vindas a enseñarles algunos tips de cocina práctica sencilla y deliciosa cómo está también súper bien bienvenido muchas gracias yo estoy muy feliz a gusto de estar acá con vos y me alegra montones la invitación porque como te contaba el otro día llega navidad y yo quiero pasarla muy bien en familia quiero sorprender a mis papás porque me acabo de pasar de apartamento buenísimo felicidades entonces pensé en hacer una receta increíble pero no sé ninguna bueno estás aquí en el lugar correcto porque yo te voy a enseñar una receta deliciosa de solomillo pero antes quiero compartirles un vídeo que me mandó jorge que dice danny cómo estás saludos espero que todo esté muy bien bro necesito un favor tuyo como sabes me acabo de pasar de apartamento y para inaugurarlo se me ocurrió invitar a mis papás para que vinieran a hacer una cena conmigo y yo les dije que yo iba a cocinar el gran problema es que como sabes yo no cocino también como vos necesito que me ayudes con una receta si pudiera llegarme a tu casa y me enseñas algo no sé una carne como alguna salsa que se note como que me esforcé te lo agradezco por favor saludos tonis bueno y básicamente es lo que ves en el vídeo ya estoy comprometido con mis tartas yo no quería hacer una receta pero muy buena y la que vino me gustó tanto bueno estás en el lugar correcto y vas a quedar muy bien con tus papás y es una receta súper sencilla es un solomillo de cerdo con salsa de naranja es un punto que tiene como asiático pero tiene olores y entonces va muy bien con navidad me encanta que necesitamos mirar pero ahora aquí tengo yo los ingredientes momento que ese es el chuzo de tableta tiene un procesador de alta gama es que jorge no está en nada esta tableta además de que es un chuzo tiene un diseño ligero y ergonómico y tiene este maravilloso así me hace súper fácil ver todos los ingredientes y bueno todo cuando estudio y con la chiquitilla y todo que la ponga a divertirse como esto porque mira bueno solomillo de cerdo no sé si alguna vez has comido es delicioso súper fácil de cocinar tiene jugo de naranja tiene salsa de soya tiene si vos quieres aquí lo puse opcional jengibre quiero maicena para expresar la salsa sal pimienta me encanta vas a quedar con los grandes con tu papá además tengo mis súper aliados en la cocina que también me facilitan y simplifican mis tareas diarias Jorge la cocina de gas true convection que me encanta trabajar con gas y esta que tiene un montón de bueno si vos ves cuando uno lo prende se pone de colores por un tema de seguridad si te das cuenta si está prendido o no por si acaso se va al gas entonces vos sabes si está prendido o no tiene lucisitas y todo también tenemos la refrigeradora samsung que los alimentos no duran muchísimo más tiempo tienen más capacidad de almacenamiento en estas épocas que hacemos tantas recetas deliciosas y se nos llena la nevera y necesitamos refrigerarlas por más tiempo esto es un súper plus a y mi caballito de batalla por ejemplo el microondas hot blast no sé si alguna vez lo has usado pero por supuesto sí o no claro no sé si me está vacilando bueno hot blast es el famoso 3 en 1 que es microondas horno y freidor de aire muy bien me encanta bueno démosle daniel mientras tanto yo voy anotando en mí si ya estás exhibiendo tus juguetes yo también tengo el mío es mi note 20 ultra y aquí voy a sacar mi espén porque yo también tengo espén además con esto le puedo tomar fotografías lo pongo aquí vamos a ver bueno mientras vamos buscando los ingredientes déjame contarte que samsung busca simplificarnos la vida por completo y hoy te vas a dar cuenta que lo va a hacer en la cocina y es que las refrigeradoras samsung cuentan con tecnología digital inverted las cuales permiten mantener un mayor ahorro de energía en los momentos de actividad y descanso de tu refrigerador estabilizando la temperatura refrigerante con el manejo sincronizado en la velocidad de funcionamiento del compresor me encanta en qué ayudo ya yo quiero pasar la anda a sacar el solomillo que está en un topper con tapa verde con tapa verde yo escuché que este tipo de refri donde pongas la comida si exactamente eso es una de las cosas más importantes cuando yo busco una refri obviamente que sea espaciosa que todo quepa bien que tenga el sistema de olo energía pero más que todo que el frío sea envolvente y que los alimentos me duren más tiempo perfecto qué hacemos listo aquí tenemos el sartén y aquí están los ingredientes aquí es más grueso que acá entonces yo lo cocino aquí se me va a sobre cocinar aquí no entonces para que los cortes queden todos del mismo grosor lo vamos a amarrar ahí ve Jorge queda todo como del mismo grosor ves yo ahora le pongo sal y pimienta pero qué te parece mientras precalentas el horno es súper fácil de usar vas a ver supongo que aquí está es como tecnología distintiva 350 está bien está perfecto ya tenemos el sartén bastante bastante caliente este sartén se puede meter al horno porque lo vamos a agarrar de aquí de una vez y lo vamos a meter al horno y sencillarlo es que ponerlo ahí un ratito nada más para que agarre el colorcito ese colorcito es lo que le da sabor a la vacaña vamos a poner un poquitito de aceite y en qué momento se hace la salsa ya la vamos a hacer de hecho aquí tengo la ollita vas a ver que es súper fácil de hacerla vamos con el mugo de naranja salsa de soya a mí me encanta me encanta aquí tengo cinco discos tengo un poquito de azúcar esto es para darle como el agridulce no lo voy a poner todo lo voy a poner un poquitillo ya llevamos naranja jugo de naranja jugo de naranja salsa de soya y azúcar exacto ¿te gusta el ajo? sí ok a mí el ajo me encanta vamos a agarrar no lo vamos a explicar vamos a aplicar cinco picardos y un pedacito de jengibre y antes ya sonó ¿te duerme? ¿ya está listo? sí vamos para adentro para pasar un tiempo hay que dejarlo ahí vamos a dejarlo unos siete minutos ojo facilísimo timer fin vamos a poner cinco minutos para ver cómo como nos va huele delicioso esto como ah la salsa como ese toquecito asiático ya combinaba soya y vamos a ver que se fusione un poquitito ojo que no le puse sal ni pimienta a esto todavía y vamos a cocinar las papas y el prócoli anda anda sí está en el congelador mientras horneamos y Jorge registra mi congelador les cuento que esta cocina tiene el control de quemador y seguro intuitivo y es que al iluminarse la perilla vos tenés la tranquilidad de verificar si la cocina está encendida o apagada de un solo vistazo las cocinas samsung se caracterizan por tener un horno amplio a mi me encanta cocinar en hornos amplios donde podemos preparar un montón de alimentos y más en esta época de navidad que podemos hacer un pavo o una pierna de cerdo eso se la diles que? ahora lo sacamos de postre quieres hacer lo que le hace falta de la salsa? sí, sí, de opuesto, ok aquí está el de brócoli todo falla tira esto Romero nada más tíralo ahí vean esto bueno, lo voy a poner a hacer la mezcla de maicena también un poco más así mientras Jorge hace la mezcla de la maicena y mientras se termina de cocinar la carne vamos bajando la temperatura de la salsa ¿por qué? no me desconcentré ¿por qué? tenemos que quitarle la ramita de romero el ajo y el antes de echarla sí, tiene que estar lisa antes de echarle eso mira, hay un bowl ahí con una espumadera mira, ya la carne está vamos a sacarla ¿este? sí quito agua y romero vale, quitarle todo lo que es duro que quede bien lisa vamos a dejarla aquí mira, qué buena ok, dejarlo así y ponerle la maicena y revolves hasta que espese mientras vos haces eso yo voy a descongelar las verduras en este caso brócoli y papa que ya las tengo precocinadas congeladas porque me ahorra demasiado tiempo y así me aseguro de tener verduras siempre para que Jorge agarre ese volado ahora que está viviendo solo y voy a descongelarlas en el hot blast listo perfecto vea qué buena consistencia ¿verdad? ¿sí? ya están las verduras si querías sacadas esa salsa huele buenísima hay que ponerle sal lo huele así pero ya estamos a la sal sí, ponerle un poquitito de sal ahora que estás escuchando cuando hacías las papas y el brócoli es un super tip para cuando uno cocina porque a mí me da demasiada pereza cocinar después de llegar a mi trabajo pero dejarla precocinada y nada más ya la sacas y acompañadas una proteína como esta y todo ya tienes un plato perfecto me encanta eso se ve increíble mira, vamos a quitarle los pedacitos de mecato porque eso no se come me gusta tu cocina es un chuzo y es que Samsung bueno, en lo personal si vos ves todo lo que tengo en la cocina es Samsung y es que crea un ecosistema que te simplifica todo me encanta el de frame es como de mis favoritos porque aquí te puedes ver tele exacto aquí yo puedo ver pero ahorita no estamos viendo tele entonces hay una tenemos una obra de arte sí, sí es un chuzo y cuando estoy aquí con la gordilla puedo ver tele y ella la puede ver tele ahí y se entretene aquí conmigo mientras yo cocino y cuando tengo invitados puedo poner una obra de arte como esa bueno, viste lo jugoso que quedó la carne ya vamos a emplatar tomale una foto y ya vamos a preparar nuestro ¿cómo se llama? solomillo solomillo vamos a traer el plato para emplatar emplatar así es verdad ajá, emplatar emplatar y tomar buenas fotos con el Note 20 Ultra para que no se me olvide y es que gracias al diseño la tecnología aplicada y la fiabilidad de Samsung es una clara opción para comprar sus productos en la página tiendasamsung.cr y podrás encontrar toda la variedad que solo Samsung sabe ofrecer ingresa a tiendasamsung.cr si eres usuario nuevo completa todos tus datos o si ya estás registrado simplemente coloca tu mail y contraseña y ya estás listo para navegar en este mundo de tecnología que Samsung nos ofrece escoger la categoría de producto de tu preferencia allí podrás encontrar las excelentes ofertas que Samsung trae para vos seleccionar el producto vas a tu carrito de compras y tramitar tu pedido completa todos tus datos para que disfrutes de esta tecnología en tu hogar listo eso ya vieron que delicia de receta está muy feliz por su resultado de la salsa por favor hagana les va a encantar ojalá que les haya gustado este espacio de cocina práctica con Samsung y disfruten esta navidad con sus seres queridos y bueno nos vemos en el próximo espacio de cocina práctica con Samsung una receta deliciosa chao gracias por salvarme la tanda con mis copas ya vieron está facilísimo hasta pronto chao